de mañana noticias, análisis, comentarios y entrevistas en este programa de mañana para que usted pueda desentrañar adecuadamente el mundo que nos rodea, nosotros le ayudamos en eso buenos días a Francis Rodríguez que está con nosotros ahí como decía mi papá, escarbando buenos días amado Carolina fulvio, amable este el evidente yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él que nos dé inteligencia para entender las cosas, Francis Rodríguez agradecer a tanta gente que nos da su opinión en las calles, que nos saluda y que le manda saludos a ustedes muchas gracias siempre fulvio amado buenos días a todo el equipo buenos días a toda la gente que está bien temprano con nosotros buenos días fulvio buenos días doctor, buenos días Francis buenos días Carolina, a ustedes también muy buenos días, gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todos ustedes y como siempre un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido desde aquí de mañana para compartir todo lo que acontece local, nacional e internacional bien señores el contenido del programa de mañana hoy es muy variado muy cargado no creo que nos dé mucho tiempo para tratar tratar con cierta profundidad digamos los temas que tenemos bueno después de las efemérides vamos a ver el discurso del presidente Danilo Medina vamos a hablar de él que dijo que no dijo que le faltó veremos también una entrevista con Robert Fría dirigente de la ADPSFM San Francisco de Macorís tendremos el tema central crucero con pacientes con síntomas de coronavirus tenía previsto atracar en Santo Domingo e impiden su entrada correcto bueno y ese es el contenido de hoy así y también por supuesto vamos a hablar de la Plaza de la Bandera que pasó ayer teleoperadora del Nordeste Telenor siempre al servicio de su gente emplazó dos periodistas uno en el Congreso Nacional previo al discurso del presidente y otro equipo en la Plaza de la Bandera y estuvimos durante toda la mañana desde las siete y media de la mañana estuvimos trabajando con ellos desde allá y nosotros acá en un panel acerca de las expectativas del discurso presidencial y lo que estaba ocurriendo en la Plaza de la Bandera y un panel posterior al discurso del presidente y continuamos con el contenido de la Plaza de la Bandera un día de mucha información de mucha actividad muy agitado por la carga informativa que se produjo en el día de ayer le agradecemos a todo el público que nos estuvo viendo desde tempranito en la mañana así es que gracias a ustedes bueno vámonos a la efeméride mis amigos vamos a ver qué ocurrió un día como hoy en 1844 en 1844 en horas de la madrugada el Patricio Francisco del Rosario Sánchez encabeza el acto de izamiento de la bandera nacional en la puerta del conde tras las autoridades haitianas capitular ante las bajas sufridas por sus tropas en un combate contra fuerzas dominicanas el día anterior también un día como hoy en 1899 muere en Santo Domingo el expresidente José María Cabral en 1930 el presidente Horacio Vázquez como si se tratase de un plan previamente concertado con Trujillo renuncia a la presidencia de la república y Rafael Estrella Ureña ocupa el cargo de secretario de Estado de Interior eso ocurrió un día como hoy en esas fechas indicadas bien interesantísimo vámonos al clima vamos a ver qué dice el hombre del clima siempre siempre expreso mi admiración por esos jóvenes como Juan Pablo Duarte como Sánchez como Meya y otros tantos que con poca edad tuvieron la grandeza mental de poder concebir ese sueño y sin esperar nada a cambio sí sin esperar nada a cambio un sueño que un conglomerado de personas pudiera convertirse en un país en una nación con un gentilicio como lo tenemos hoy bien de acuerdo a la oficina nacional de metrología UNAMED para el día de hoy las condiciones del tiempo estarán regidas por la incidencia de un sistema prefrontal que está en la parte oriental de Cuba y que poco a poco viene acercándose a nuestra geografía nacional para el día de hoy estará algo estable el tiempo con pocas posibilidades de lluvia al principio ya en la tarde empezarán a llegar campos nubosos como consecuencia de la presencia de este sistema prefrontal y también de una vaguada que estará interactuando a partir de mañana y esto traerá como consecuencia posibilidades de lluvias esto bien importante para el territorio nacional porque a la verdad que se siente esta sequía estacionaria especialmente en la zona noroeste ojalá y pueda llover por ahí por otra parte la temperatura está hoy a 20 grados amanecemos hará un poco de calor ya al mediodía cerca de 28 grados y el sol inicia su ascenso a las 7 y 1 de la mañana y se oculta a las 6 y 46 en esta parte del hemisferio norte de nuestra geografía nacional por hoy pocas posibilidades de lluvia al principio luego en la tarde empezarán a incrementarse la posibilidad por los campos nubosos arrastrados por el sistema prefrontal que está sobre la parte oriental de Cuba y los vientos noreste estarán incidiendo también en nuestra geografía nacional bien gracias a Fulvio por el clima y bueno hay que tomar en cuenta el tema del clima porque hay el asunto del UV eso a medida que el sol está visible y sube el día también afecta a la gente pero generalmente los primeros meses del año hay poca incidencia de rayos ultravioleta por la misma inclinación que tiene el sol a medida vamos acercándonos al verano pues se incrementan más las posibilidades bueno miren ayer fue un día bastante importante para la república dominicana 27 de febrero fecha en la cual un grupo de patriotas encabezados por Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez en ese momento Duarte estaba fuera del país pero fue quien inicia el proceso un proceso que venía produciéndose y que estalló mi visión de la historia es que estalló el 16 de enero con el manifiesto del 16 de enero que luego se convierte prácticamente en la primera constitución la constitución de San Cristóbal para esa fecha la constitución dominicana manda que el presidente de la república dé un discurso frente a la asamblea nacional es decir las dos cámaras reunidas tanto el senado como la cámara de diputados de rendición de cuentas a la nación ayer ocurrió ese evento el presidente danilo medina se dirigió al país ante la asamblea nacional en el cumplimiento constitucional de la rendición de cuentas ante las cámaras legislativas y ante el país por supuesto en su alocución el mandatario expuso sus mayores logros ante los temas de seguridad ciudadanía economía salud pobreza desigualdad turismo entre otros tocó todos los temas pero lo hizo hizo un recuento de los ocho años de su gobierno y planteó cuestiones que ya se ya habían pasado que era historia pasada era agua pasada como el caso del programa este de contra el analfabetismo que ella aprende contigo que fracasó bueno en que que ciudad de este país se ha podido declarar libre de analfabetismo bueno es decir a mi me dio pena dice que lo redujo en un porcentaje yo pienso que por lo menos no se atrevió a decir que estábamos fuera de la analfabetismo exacto exacto pero bueno vamos a ver que ustedes opinan del presidente que le faltó al presidente que no dijo que dijo de más mira lo dijo para mi dijo eso que tu acabas de mencionar lo dijo de más como dijo de más de la circunvalación de San Francisco de Macorís como tantas obras que fueron encontradas en el momento cuando el recibe el gobierno en una economía saneada estable y tres veces menos la deuda tres veces menos la deuda se le entregó con un dólar 38 y desde que se encaramó ahí no ha pasado del 47 al 53 me gustó eso de se encaramó es decir que más bien la coyuntura mira la coyuntura de ayer y de hoy es que estamos librándonos o empieza el proceso de librarnos como dijo Leonel Fernández del constante asedio a una reforma a la constitución por lo menos ya vamos cerrando ese ciclo de ese agitamiento de permanecer en el poder y se está despidiendo es lo mejor que ha pasado ahora bien pero mira tú tocaste un tema que yo quiero abrir un paréntesis con el perdón tuyo yo pienso que nosotros debemos Francis y la experiencia del gobierno de Danilo bueno también pasó con Leonel Fernández pero menos con Leonel y más con Danilo tratar de establecer mecanismo más seguro de contrapeso con los con las autoridades entre autoridades wow es el mejor momento para evaluar cuál ha sido la suerte del valor constitucional de tener el contrapeso y sobre todo el artículo 4 de la división de los poderes para que la gente entienda a qué es que yo me refiero aplatánalo lo que yo quiero decir es que la constitución fue que me diste como una herramienta te di en el clavo sí correcto y me emocioné un poco es como es evitar que un solo partido en el gobierno pueda accesar a todos los poderes del estado y lo tenga bajo sus yugos entonces el sistema de contrapeso debe de trabajar de volverse a recuperar exactamente porque porque no es posible pasan estas cosas desde 2006 a la fecha tiene control pero en un en un abismo cuando tú haces de 2006 hasta la fecha es lógico que tú puedas eh y interconectar tus propósitos políticos y de rechazo a los gobiernos del PLD y la historia refleja que ha tenido mayor desempeño los gobiernos del PLD no obstante a mis críticas a los actuales frente a los del PRD eso al 2006 eran dos años de lucha de una crisis que encontró el PLD o León Fernández del control del congreso bueno pero el control del congreso a la fecha ahora yo te eso lo dice la historia si no es así pero el 2006 a la fecha quien mal usó el poder teniéndolo el poder como se usó se usó para hacer lo que se ha hecho ahora se usó para avasallar y decidir mi congreso no Fulvio porque había un respeto de lo que hablaba Amado nosotros nosotros vimos como se transformó que la separación de los poderes ya era un poder en uno como dice Carolina la propia yo siempre tomo y le pongo el ejemplo que Carolina en una explicación que yo hacía dije pero ven acá yo estoy viendo que lo que tenemos es en vez de una separación de los poderes lo que tenemos es un poder de tres en uno claro el poder ejecutivo entonces yo pude ver para concluir mi opinión ¿cuánto le faltó al presidente tener honestidad y no utilizar un discurso para decir que se hizo donde no hubo y donde no ha hecho y donde no ha podido lograr en el análisis que yo he podido estudiar referente a este discurso que por cierto fue bastante largo dos horas y media dos horas y pico vuelve el cliché de los pobres que salen de la pobreza vuelve también a presentarme el país de las maravillas donde se expresa que es el cuarto país con menos índice de delincuencia de las Américas y y ojalá que alguien llame si si estamos bien en delincuencia ¿verdad? en seguridad ciudadana si estamos bien para no pecar de crédulo entonces veo una gran disparidad de la realidad a lo que quieren expresarnos veo dos mundos el de ellos un mundo vivible bonito y un mundo real que se está viviendo y se está protestando en la plaza veo ese veo esa falta de de entendimiento con lo que es la parte del pueblo que todavía en su grandeza en su opulencia en su poder no han podido interpretar al pueblo no han podido escucharlo y una de las cosas más grandes de los gobernantes sabios es saber escuchar a su pueblo y eso es lo que he visto una ausencia de capacidad de nuestros gobernantes de poder escuchar la situación real que está viviendo el pueblo y otra cosa importante vi mucha ingratitud ¿por qué? porque ni siquiera en el discurso se mencionó la grandeza de nuestros jóvenes defendiendo nuestra patria nuestro país ni siquiera se mencionó también la grandeza de nuestros dominicanos y dominicanas fuera de nuestro territorio nacional que gracias a ellos con esa remesa que envían es posible y es vivible aquí la economía dominicana en las condiciones económicas que estamos viviendo gracias a la remesa de los dominicanos y ni siquiera y ni siquiera por vergüenza ni siquiera por respeto se mencionó vamos a escuchar una llamada y luego volvamos buenos días yo lo que creo es que nuestro presidente vive en la luna porque cada día vive aquí porque yo lo casero lazo porque cada día habla de la delincuencia que este país que hay menos delincuencia pero que no tiene que comparar con otro país es lo que tiene que tratar de enfrentarlo para que uno pueda vivir en paz uno va a hecho su propio a cárcel para poder vivir y ni siquiera si uno se encuentra seguro siquiera dentro de su casa pasen un buen día y gracias gracias a ti muchísimas gracias Carolina querida sí mira escuchamos al presidente hablar de cantidades muchas aulas construidas muchos hospitales en construcción muchos que están en proceso de renovación pero sí pero entonces hablar de cantidades y no hablar de resultados de rendimiento hablar de cantidades y no hablar de rendimiento de que ciertamente se ha beneficiado o como se ha mejorado tanto el sistema educativo ok hemos hecho miles de aulas pero como estamos en las evaluaciones a nivel internacional cuando se hacen las mismas tenemos muchas construcciones de hospitales pero ha mejorado la calidad en la salud pública en nuestro país tú tienes que pagar un seguro médico costosísimo porque la gente no siente esa seguridad y esa garantía de ir a un centro hospitalario déjame darse los datos que lo tengo aquí que dijo el presidente líder en la región en crecimiento 5.1 crecimiento por sector la construcción el que más creció 10.5% inflación controlada la acumulada 3.66 inflación promedio en los 7 años 2.65 un país en crecimiento el PIB en dólares en el 2019 estaban 88.000 millones de pesos en el 2012 60.739 millones de dólares 889.986 empleos creados 127.141 empleos por año la pobreza en mínimos históricos en el 2012 39.7 en el 2019 20.6 la pobreza increíble permíteme terminar eso tú das el dato de los 8 millones se supone que recibió un gobierno en el 2012 con unos 400 y tanto o 600 y tanto apenas subido 300.000 empleos entonces él habla de todas esas creaciones pero tú no tienes los resultados para decir tengo calidad en la educación tengo calidad en el sistema de salud ciertamente tenemos esos niveles de seguridad que dice el presidente Medina tú puedes salir a cualquier hora de la calle con un teléfono con una cartera sin ese temor de que te vayan a asaltar como dice la muchacha yo estoy cansada de ponerme el teléfono adentro de los panties y tenemos otros elementos que hay que evaluar el presidente en esos datos amados que tú das el presidente no habló del crecimiento de la deuda pública de eso él no habla ¿verdad? no habla de la deuda se aumenta al doble eso no está pasando en República Dominicana en el país que vive el presidente Medina eso no está aconteciendo otra de las cosas que faltaron que entiendo yo importantísima del momento tú de alguna forma lo dijiste cuando hablaba de la ingratitud pero esa manifestación de inconformidad de la gente de un sistema político que ha sido encaminado desde los gobiernos del PLD y no referirse mínimamente a lo que sucedió en los mismos momentos en el que él le hablaba al pueblo y que todo ese pueblo al que él supuestamente se le dirige está manifestándose en un centro importantísimo al tema de las protestas pero de manera un poco parca él se refirió a que había que investigar y esclarecer todo lo demás otra de las cosas que no vimos hablar se me pareció ese pedido que hizo de que se aclare hasta las últimas consecuencias lo mismo que dijo cuando Odebrecht otro ahí es que voy también otro de los temas el tema de la transparencia de la corrupción o sea hay que recordar Dios mío y solamente hay que ver los vídeos del presidente Medina antes de ser presidente como este señor hablaba en el ámbito de la transparencia del manejo de los recursos del comportamiento de los funcionarios y hoy tenemos a un presidente apático hasta poner rumor voy a votar un presidente apático indiferente a estos temas importantísimos cuando tú tienes crecimiento de esos niveles que te dice él a través de sus presentaciones estadísticas y comparativas a nivel internacional tú puedes tener un crecimiento de un 10% pero cuando tú no tienes una distribución equitativa de ese crecimiento de esos recursos cuando no hay igualdad no vale que crezca señor presidente no importa porque solo se está yendo a un grupito de la sociedad Carolina también tenemos que ser equilibrados y ciertamente el gobierno ha tenido luces por ejemplo el tema del transporte ha sido en la capital usted tiene dos sistemas de transporte público masivo que la gente prefiera usar su vehículo y meterse primero en los túneles creando tapones eso es un problema de conciencia ciudadana pero hay metro hay un metro pero hay un metro que se amplió y también hay un teleférico tenemos muchas carreteras a que costo tenemos muchas carreteras a que bendito costo yo no estoy discutiendo el tema de la corrupción alrededor de las obras públicas pero si hay que decir que por ejemplo el aumento de las aulas cantidad de aulas lo que hay que tener es vigilancia y ser responsable cuando un ingeniero bandido te hace una escuela que a los seis meses ya está liquidado no está teniendo resultados positivos tiene una deficiencia pero lo que te quiero decir es que se han hecho las guarderías infantiles las aulas el transporte público pero la calidad de la educación las carreteras los peajes sombras amados que hablamos acá que tú ganas con que te hagan una carretera samana cuando hay miles de millones que se le están dando a empresas privadas yo lo que quiero es que reivindiquemos las luces del gobierno también no todo es funda se implementó se implementó el sistema de seguridad vial y yo la creo el sistema de seguridad vial yo la creo algo importante muchas gracias y la cual yo no puedo ser mezquino y no reconocerlo usted se para en la carretera aunque sea ordinario y vienen ellos a preguntarte si te está pasando algo pero también lo he utilizado llamando y me han dado buena asistencia y nunca he sentido que se me quiera cobrar nada no no es decir si se te insinúan si quieres no 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 eso muchacho hay que reconocer esa parte yo creo que el gobierno puede decir que ha hecho eso señores con lo que ha pasado aquí con la deuda y la cantidad como se ha vendido el presente y el futuro las generaciones pronto vamos a sentir eso y vamos a ver eso lamentablemente lo que se ha hecho aquí eso nunca se había hecho más de 23 mil millones de dólares un presidente en 8 años en asunto de deuda eso nunca se había hecho los resultados los vamos a ver pronto 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 lamentablemente tengo miedo cuando entre otro gobierno bueno vamos a ver el whatsapp mis amigos muy bien lo que dicen nuestros amigos desde los lugares gracias a tony gracias a tony buenos días francis polanco iniciamos desde con ericone y yo nos manda este vídeo francis escríbenos para poder leer tus comentarios yo creo que dice la pajo no feliz día la pajo nubita si basilio duarte de acá de san francisco buen día que este día dios derrame muchas bendiciones amén igual gracias basilio reinaldo hernández de de hosto dice hoy luego de la vocinglería apocalíptica del presidente medina me levanté siendo de clase media dice reinaldo ni chile tiene la cantidad de clase media que no son robinson vera de los rieles dice en relación a la pregunta del día que es la siguiente como valora usted el discurso de rendición de cuentas del presidente danilo medina dice robinson malo bueno vamos a ver que dice ramón abreu en relación a la pregunta del día como una burla a los dominicanos ya que su discurso sigue siendo más del mismo mentiras y mentiras bueno dice el 4401 dice buenos días le escribo para solicitarle ayuda de parte de ustedes que sería muy viable ayer se celebró la carrera de la muerte en la calle salcedo cristino seno y las ribas son tres calles bastante transitables esto empezó a las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche los vecinos hartos del escándalo quemaron y tiraron goma pero dios mío más de 20 llamadas a la policía y siempre la misma respuesta qué cosa entonces continuamos con rigo garcía desde new jersey en relación a la pregunta del día dice lo siguiente bendiciones habló mucho pero dijo poco se les olvidó que era su última rendición de cuentas no sé para cuándo dejó lo de la corrupción se olvidó de que no era resaltar las obras y darse bombo a que va allí sino a darnos cuentas de cómo invirtió nuestro dinero todavía crees que somos bueno dejen lo que iba a decir para otro dejó lo que iba a decir para otro momento y para cuándo alta gracia delgado de urbanización campo fernández dice buenos días dijo el presidente ayer que en marzo iba a inaugurar el hospital y la circunvalación dice y eso es cierto bueno vaya usted a ver solamente le digo que cruce por huisa para que vea en qué nivel está el hospital eso dice que está bien informado y también pase por la ceja justo en el kilómetro 2 San Francisco la ceja agénimo y se va a dar cuenta dónde está dice Luis Gabriel de la Yagüiza no caigamos en ese debate vacío sin aportes la democracia es algo más un valor un sistema un instrumento para convivir la para la tolerancia el respeto y la pluralidad dice Luis Gabriel no sé a qué a qué se refiere Luis Miguel Ventura ah ok una porquería Dios dice Luis Miguel tenía mucho no he escuchado esa palabra Alexander Fernández nos manda esta foto su niño está de fiesta de cumpleaños 16 un hombrecito la recortó Frederick Fernández que Dios salud y larga vida para ese joven lo guíe por el camino del bien Kelvin Martínez desde Pensilvania dice buenos días a todos mis francomacorizanos especial mi hermano Tony y ese grupo de tan profesionales muchas gracias Kelvin gracias vamos a ver que nos dice Willy Hierro nos manda este esta nota de prensa de la sociedad dominicana de infectología lo vamos a leer hay que trabajarla hay que para ver de qué trata del día de ayer vamos a leerla y luego la comentaremos aquí entonces él nos escribe buenos días pienso que hay que ponerle atención a esta información ok y dice en relación al discurso yo fuera presidente y estuviera cancelando mucha gente hoy porque si bien es cierto que han habido sus logros muchas de esas informaciones se las llevan los funcionarios al mandatario y me imagino que no tendrá el tiempo para confirmar no sea tan tonto que se deje él tiene todos los organismos que le dan las informaciones viven punchando teléfonos a gente ajena así bueno amado hay una foto yo quiero que me abran esa foto por favor ahí está ábranla por favor miren esa no esa no la otra la del doctor ese es el licenciado Leandro Rafael Mieses Salvador fallecido la madrugada del jueves o en la noche ya cargada a la noche del miércoles por ahí ocurrió su fallecimiento Mieses Salvador es hermano de Rafael Mieses Salvador y William de Jesús Salvador licenciado en derecho falleció en un centro de salud de esta ciudad a causa de un tromboembolismo pulmonar sus restos fueron velados en la funeraria municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís paz a los restos y al alma de nuestro amigo Leandro Rafael Mieses Salvador y nos unimos al dolor de la familia de tantos años así es al dolor de Eunice y sus demás hijos y sus hermanos y esas cosas no pude asistir nuestras grandes condolencias para ello de parte también de la empresa Telenor teleoperadora del nordeste y del equipo de mañana así es pasa a su alma y a su familia consolación vamos a continuar con Daini Díaz que nos manda este video vamos a ampliarlo esto es de la marcha de la manifestación del desfile más bien de 27 de febrero vamos a ver ok nos escribe Daini que dice buenos días a todos y dice que ese es el video de la manifestación donde no eso vamos a hablarlo está correcto el 4072 nos dice buenos días Fulvio los muchachos practican en el río Jaya clavado clavado Branson y esta foto para hablar de la marcha ok ahí vemos unos que dice uno cuidado que vienen con pancarta no se muevan y ellos vienen los más quitados de bulla los dos ciudadanos no problema se está dando realmente hay maldad en el que hizo la caricatura cerca de la casa del presidente pero fue un calvario lo que pasaron y los ciclistas los ciclistas también cerca de la casa del presidente si tienes razón santa de jesús vamos a ver santa de jesús que nos dice santa buenos días el presidente hizo rendición de cuentos alta gracia delgado dice yo quisiera compararlo con álvaro vamos a ver que dice buenos días ok ella vuelve y pregunta alta gracia sobre la inauguración de la circunvalación y demás le traeremos imágenes a partir del lunes porque ya hoy nos da tiempo bienvenida Hidalgo dice con una postal don fredis veras goico por fin despertó mi gente desde el cielo y nos manda otro link fuera los traidores de la patria de la república fuera la ni le deje de bueno muchísimas gracias a toda la gente continúe escribiéndonos y llámenos para saber que usted opina en relación a los temas que tratamos acá esto es de mañana hasta las 10 estamos con ustedes la información es que tengo que en todo el entorno se marcó un espacio de interferencia donde estaba la plaza de la bandera para que no existiera comunicación directa ni retransmisión fueron muy pocos ustedes lo han visto porque estaba dando intermitencia era como intermitente me dijo alguien y eso es peligroso hasta eso llegaron a intervenir el IBIU de nosotros estuvo tirando hasta hasta el mediodía más o menos y vi una buena imagen cuando Giovanni pero después comenzó a degradarse la imagen y al final cuando nosotros estuvimos después del discurso el presidente cuando estuvimos en la en el segundo panel fue prácticamente imposible poder traer imágenes porque la subía la señal pero cuando tú comenzabas a lanzar la imagen bajaba a 50 kilobytes y no hay forma no hay forma de transmitir una imagen imagínate entonces y por eso se veía la es muy probable que haya habido eso que tú dices es decir que las llamadas intentaban personas querían no había forma yo no pude transmitir de transmitir directamente y como cosa del de la naturaleza en ese entorno no había señores en la el estado en la cárcel hay el mira que cosa como fue en la cárcel hay en la cárcel muy buena comunicación muy buena comunicación hay en la cárcel donde hay debiera de estar la interferencia donde no salga una y no se esté manejando ellos saben como pero no lo hacen que está por ahí adelante buenos días buenos días amados buenos días carolina buenos días ful buenos días francis buenos días para ti también miren señores yo tengo que decirle lo que yo entiendo del discurso te escuchamos sería sería muy mezquino que usted pueda rebatir esos números que el presidente dio ayer de que la república dominicana se fuera observar como un modelo económico de toda la región sobre todo si no estudia bueno yo lo que creo que nosotros estamos de este lado que no somos indios que no somos estúpidos para cuando nosotros lo escuchamos a ustedes que entendemos que cuando hacen juicio de valor por eso no me detuve más a escuchar ayer porque me sentía que me estaban tratando de estúpido tenemos que escucharte francis tenemos que escuchar a furio tenemos que escuchar al profesor y tenemos que escuchar a carolina ahora de este lado nosotros sabemos que la economía de la república dominicana ha sido la mejor de la región ahora si usted dice que no usted tiene que ponerse ahí a decir mira por esto por esto por esto la de brasil un simple un simple un simple detalle los préstamos por ejemplo yo no puedo decir que la mejor economía si está basada en préstamos lara una economía basada en préstamos no es sustentable es un modelo económico soleto eso va a colasar va a colasar tarde o temprano es insustentable en base a préstamos insustentable yo no puedo darme el lujo de decir que yo soy rico y tengo opulencia en mi casa cuando todo es prestado cuando todo es en base a préstamos si le debo a todo el mundo ok bueno mis amigos seguimos con más contenido del programa vamos a vamos al whatsapp ah el tema de carolina ok en relación a la música nos escribe la doctora berlina regalado dice buenos días carolina relájate que hoy es viernes y este país está empoderado tú lo sabes bendiciones gracias vamos a escuchar a carolina muy bien sí me atraparon con una postesis pensaba que estaba oh ya sí a propósito de empoderamiento y de la juventud y de que el pueblo dominicano se le ha olvidado que es viernes que ayer fue día de fiesta en donde se tiende a desconectar la gente y tiempos atrás meses atrás o en el mediano tiempo que tenemos desde que iniciaron las manifestaciones del movimiento marcha verde en república dominicana sacar a la gente a las calles o que más bien de manera determinada salieran sin una motivación más allá de como veíamos que los partidos políticos movilizaban a sus gentes salir sin playa de si no a la playa sino a un propósito social y por ciudadano y nosotros sabemos que en este país la gente o quienes movían la gente eran los partidos políticos en sus diferentes manifestaciones proselitistas pero sabemos como lo hacían por los 500 pesos y el pica pollo y que bueno y que gracias de un tiempo para acá porque antes iban voluntariamente y de un tiempo para acá se ha venido dando este nivel de conciencia importantísimo que tiene la gente qué bueno nosotros saber que ya el pueblo despertó que la gente está asumiendo su papel su compromiso con la patria con la democracia de estar vigilante a todo lo que está pasando indiscutiblemente hay un antes y un después en los últimos tres años en República Dominicana en lo que tiene que ver con esa identificación de la gente con lo que pueda acontecer en nuestro país y la gota que derramó la copa fue lo que pasó el 16 de marzo el 16 ahora de febrero en las elecciones en donde se nos quitó ese derecho a elegir en donde se nos quitó esa responsabilidad que debe de tener un ciudadano de ir a las urnas de ir a los centros electorales a decidir por quién quiere votar y a quién quería poner en ese momento que era el 16 de febrero el día de las elecciones nosotros lo puede ir poniendo queremos reconocer felicitar a toda la gente a todos los dominicanos a ese mar de gente que estuvo de forma voluntaria allá en el día 27 de febrero en la plaza de la bandera miles y miles de dominicanos diciendo basta ya es para afuera que van no queremos más mentira no queremos más engaños queremos justicia queremos equidad queremos transparencia en las instituciones del estado queremos una junta central electoral que haga su papel que le permita a todos los dominicanos elegir a sus candidatos que no pase lo que se acostumbra a sentir en cada proceso electoral en la república dominicana los llamados fraudes lo que pasó ahora señores esto no tiene forma de describirse el malestar que ha causado y que por hecho por eso estamos ahí estábamos ahí ayer diciendo no lo vamos a permitir hay dos imágenes mira el contraste del desfile militar del desfile del desfile militar en el malecón vacío no había nadie esto le demuestra a los políticos le demuestra a la gente nos demuestra a nosotros que el pueblo tiene poder que el pueblo es el que debe de decidir y es el que decide en las cosas de una nación eso es lo que se supone que es la democracia donde la gente asume y dice nosotros somos lo que sabemos el papel de cada uno de los ciudadanos es estar vigilante a lo que se hace con el fondo con el manejo de los recursos con lo que hacen los funcionarios teníamos un contraste interesante en el día de ayer por un lado teníamos a un presidente de la república hablando de las maravillas de los logros que ha realizado en los últimos ocho años de gobierno de Danilo Medina porque ciertamente son 20 años de gobierno del PLD interrumpido con el caso del presidente Hipólito Mejía desastroso por igual entonces hablar de dos décadas de gobierno de un partido político y que te venda todo esto que vende el presidente nada más que ha gobernado el discurso como él lo planteó pero el gobierno propiamente el PLD tiene todos estos años entonces tener este contraste por borrar todo este contraste tan interesante que vivía la república dominicana en el día de ayer o sea cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver y hay que valorar en su justa dimensión o sea la magnitud pero ustedes tienen lo que critican al gobierno tienen que valorar también el hecho de que no todo ha sido malo o sea la república dominicana ha sido construida en muchísimos aspectos por ese partido que tú criticas está bien no lo ha hecho todo bien pero no lo ha hecho todo mal o sea yo pienso que debemos ser equilibrados debemos plantear para que para que tengamos credibilidad como comunicadores yo no yo no puedo tapar el sol con un dedo yo tengo que admitir que el PLD se ha equivocado en muchas cosas pero ustedes los que lo critican tienen que admitir que cuando tú llegas a la república dominicana ya esa no es la misma república dominicana que tú veías cuando venías antes al país y tú llegas por primera vez y en el año ochenta y llegas ahora te darás cuenta el cambio que hay en el año noventa te darás cuenta el cambio que hay y eso es parte de un proceso lo que contrasta es que él lo signifique que sea él que lo haya hecho Danilo Merina claro no estamos diciendo eso pero eso significa que un partido que no ha hecho toda la república dominicana pero si ha sido parte importante del desarrollo material y económico de la república dominicana que el cinco seis o siete por ciento de crecimiento no haya sido bien distribuido te compro eso mira pero no quiere decir que no esté creciendo la economía dominicana estamos de acuerdo mira entonces estamos basados en unos préstamos que al final va a referir a eso que Amado está planteando está bien entonces lo que quiero resaltar esa parte de ese contraste que se vivía en el día de ayer tú tienes a un presidente de la república vendiéndote los logros como dice mucha gente dónde es que él vive y por otro lado tú tenías a miles y miles de dominicanos diciendo no te queremos ahí estamos cansados de la no transparencia de hablar de grandes carreteras pero a qué costo a miles de millones de pesos de contratos malvados pero que eso tiene que ver con el problema de la responsabilidad social también pero si entra la responsabilidad social también hay un problema un nicho donde no se refleja hay un problema de que otros gestamentos tienen que actuar también el público tiene que actuar quién quién ha puesto una querella como ciudadano una querella formal directa como ciudadano ante un tribunal o lo que sea entonces eso eso te dice Amado yo lo que estoy planteando es un tema de responsabilidad social lo que pasa Amado que han encontrado una institución que cuando va a la denuncia prefieren quedarse callados y no le dan y no le dan y cuántas benditas denuncias participación ciudadana tiene una de las mejores pero lo que está pasando con Zapete pero lo que está pasando con Zapete lo que está pasando con Zapete por Dios y a quien lo está sometiendo es a él participación ciudadana tiene la mejor querella estructurada en base al código penal dominicano oye 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 y quisiéramos saber dónde la tienen en la procuraduría transmite el programa de Zapete todos los días pero pero no estamos hablando no estamos hablando de la denuncia lo que yo quiero es que ustedes sean equilibrados estamos hablando de los 11.000 millones lo que yo le planteo es equilibrio pero perfecto equilibrio en el comentario en el planteamiento que tú dices hay una cuando yo te hablo por ejemplo de los peajes sombras si tenemos grandes carreteras en República Dominicana pero a qué costo a qué costo esos contratos malvados malsanos que es de la costilla de cada uno de nosotros pero bien somos pueblo ha puesto querella Marino Zapete ha puesto querella y tú dices a nosotros el interés difuso lo tiene todo el ciudadano pero qué tú ganas con poner una querella hay que forzar a las autoridades a que hagan las cosas lamentablemente vivimos en un país en que si tú nos forzas si tú nos presionas si tú nos jodes no hay confianza no hay confianza no hay confianza pero qué es lo que está pasando con Marino Zapete por Dios no hay confianza en la justicia no estamos hablando de que se le haya sacado del medio o que por ejemplo esta empresa que transmite el programa de él se le haya sancionado estamos hablando de que él hace una denuncia con pruebas y a quien lo someten a la justicia a quien lo están interpelando es a él entonces no me diga que hay una responsabilidad ciudadana de hacer que la justicia cumpla la responsabilidad ciudadana es esa de miles de gente en las calles diciendo que queremos transparencia ¿qué tú crees que puede pasar con esa demanda de Zapete? no sabemos ¿tú te imaginas que los tribunales condenen o sea descarguen a Zapete van a quedar en entredicho las autoridades que lo llevaron ahí por eso que yo te digo hay que atreverse eso es lo que pasa lo que pasa es que nosotros vivimos en un país que no tapamos un hoyo de la calle porque eso le toca al gobierno o al ayuntamiento no necesariamente tenemos que iniciar un proceso de empoderar a la sociedad para que la sociedad haga uso de lo que tiene la constitución trae unos derechos difusos donde cualquier ciudadano puede presentar una querella presentar una acción en contra de el problema es que no hay confianza en la justicia por ejemplo el caso el caso de Odebrecht el caso de Odebrecht ¿tú no crees el juez? vamos a ponerle un compromiso al juez y si el juez lo hace mal queda en evidencia por favor que quería o veía la oportunidad de tener un sistema de separación de poderes donde cada institución se respete mutuamente pero sobre todo que sean complementos este es el mejor momento para plantear ¿cómo se puede volver al sistema o se puede lograr el sistema de independencia de una justicia donde hay una juez que está siendo no evaluada por el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público del país arremete contra la juez Miriam Germán si pero ella no es la mejor ella no es la única juez buena que tiene este país porque eso es lo que pasa que nosotros agarramos temas y no creemos que tenemos a Dios agarrado por una pata oye que se espere un momentito aquí hay jueces jueces con tanta calidad con tanta honradez con tanto conocimiento como Miriam Germán porque sacaron a Miriam Germán la patada me están haciendo lo que le hicieron ayer a la Plaza de la Bandera aquí buenos días tenemos que entender que se acabó el mundo de la justicia buenos días buen día mira para ser comunicador o periodista lo primero que tú tienes que ser lo primero tú tienes que ser objetivo oye lo primero que tú tienes que ser es objetivo y cuando tú no eres objetivo lo que estamos de este lado entendemos que usted no está siendo honesto cítame un caso de corrupción cítame un caso de corrupción en uno solo cítame Lara cítame un solo caso de corrupción que se haya ventilado en la justicia cítamelo cítamelo pero cítame un caso de corrupción Lara cítame un caso de corrupción Lara que este gobierno haya ventilado en la justicia cítame uno la OISOE cítamelo cítame uno cítame a Odebrecht cítame un solo caso mira la impunidad no te vayas por el malo es lo que impera aquí la impunidad que tú la cubres y la vive cubriendo y defendiendo búscamela en la pastilla redondeando el tema redondeando el tema porque ya se nos acaba el tiempo ya se acabó pero mira si quiero ese derecho ese deber ciudadano más bien al que amado dice que deben de recurrir y que es responsabilidad de la gente es lo que se estaba haciendo en el día de ayer cuando tú dices ok vamos a los tribunales pero que nivel de confianza tienen los ciudadanos en un tribunal o en unas autoridades en un poder judicial en la república dominicana que sabemos que está dirigido por un títere del gobierno ¿cuáles son los casos Lorenzo Lara amigos televidentes que nosotros tenemos acá que podríamos decir en el ámbito de transparencia de sanción a la corrupción del desvío de los fondos públicos nos han dado respuesta cita uno Lorenzo mira ustedes conocen hay una llamada ok vamos a ir a la llamada yo le voy a hacer una anécdota ahorita buenos días buenas buenos días si buenos días eh profesor amado señor la verdad que yo pensé no pienses nada yo doy mi opinión y si usted no está de acuerdo enfrénteme oye te voy a enfrentar querido amigo te voy a enfrentar dale mira eh la verdad que yo pensé que no podemos llegar al extremo de defender lo indefendible yo no estoy defendiendo lo indefendible tú te has equivocado tú no me estás escuchando o no me estás poniendo atención yo te estoy viendo yo lo he visto el día entero mire mi hermano yo no he defendido lo indefendible yo lo que he planteado otra visión del problema cuando mencionamos la corrupción vamos a escucharlo por favor cuando mencionamos la corrupción de este gobierno y mencionamos los cánones de la legalidad de este gobierno no hay mire este es un gobierno corrupto por todos los lados aquí no hay derecho ya lo único que nos está quedando es un ching hablar así una poquita cosa aquí se habla demasiado pero eso no tiene nada que ver con la corrupción del gobierno usted va a ir a querella aquí no hay una querella para nada mire el caso marino zapete aquí no hay ser en ningún estamento del estado pero todavía no se ha dado una decisión aquí no hay los niños aquí todo el mundo hace lo que le da la gana este es un gobierno que no es garantista del derecho y usted lo sabe usted lo sabe amado este gobierno no le garantice derecho a nadie un gobierno mentiroso que pone un presidente a la bandera para decir que el día 16 y el día 17 se le han inaugurado el hospital de San Francisco y Macorís las carreteras y comandación yo menciona todo como obra hecha bueno te entiendo mi querido hermano mi querido hermano que tenemos que hacer entonces vamos a hacer una gran fosa un hoyo grandísimo y vamos a tirar todo porque ya esto se jodió lo que yo estoy planteando es que la ciudadanía tiene que empoderar si comenzar a enfrentar mira una vez dijo Juan Bosch algo que la gente ha olvidado a Balaguer cuando Balaguer estaba en su peor momento Juan Bosch dijo a Balaguer hay que llevarlo a su propia legalidad tenemos leyes que no se cumplen tenemos constitución que no se cumple pero vamos a ponerlo vamos a poner a la autoridad en condiciones de que tenga que decidir con sus propias leyes lo que tiene que decidir si decide mal queda en evidencia yo lo que digo es no nos crucemos de brazos por favor es lo único que yo estoy diciendo un grito entusiasta ese grito fue el grito del de la plaza 27 de febrero porque eso es entonces ahí mismo está la respuesta amado pero eso es un grupo de muchachos ahora todo el tiempo nos hemos pasado quejándonos de muchachos sin importancia ahora porque es que todos no digo sin importancia eso lo pusiste tú no seas no hay otra gente no seas perversa yo estoy poniendo los dos oye pero pero ven acá Carolina pero yo con la manera cualquiera que lo ve esas rosas esas rosas fragantes eso es un grupo de muchachos así es que nos han tildado es un grupo de muchachos un grupo de muchachos no yo no digo eso yo no digo que soy muchacho no hay como fue amado hay una verdadera expresión de una sociedad que se cansó y allí nosotros tenemos que darle respuesta como país tenemos que tener respuesta perdón no no la respuesta que quiere escuchar un sector sino la que clamamos hoy hoy tenemos temor de que hayan maniobrado y transformado alrededor de 40 de 400 y pico de mesas donde usted va a votar el 15 de marzo y posiblemente nos debemos de empezar a revisarnos donde están colocadas esas mesas bueno y esa denuncia la vamos la estamos buscando eso es lo que se trata de lo que se trate de buscar respuesta a lo que pasó en febrero vámonos al whatsapp miren no se metan en los pleitos míos con Tony con Tony esos son unos amores de hace 30 años el que se mete ahí queda embarado y nosotros felices bien vamos a iniciar con Danny Díaz que nos mandó esta foto que se hizo viral en el día de ayer la plaza de la bandera y el malecón el contraste el contraste a eso nos referíamos bienvenida a Hidalgo pero cuidado si esa foto del malecón fue en otro 20 días no pero amado vas a venir amado pero por Dios Dios bienvenida a Hidalgo nos manda un video gracias bienvenida escríbenos Elsa Tavera de las Guarnas vamos a ver Elsa valora el discurso del presidente como excelente que es nuestra pregunta del día muy bien respetamos Elsa su entusiasmo y su encanto ya la doctora Berlina le leímos que decía cuando teníamos la canción de Vladimir en Manuel Alvarado dice Fulvio y Francis en ese programa están como bocinas opositoras ponga la foto que yo envié un momentito quien dice quien dice pon la foto que yo la alianza que hicieron me siento orgulloso de ser una bocina opositora pero escucha fue algo que pasó en el día de ayer un referimiento que hizo Carlos Sánchez el comediante dice la alianza que hicieron con la fuerza del pueblo se la pueden comer con yuca o con guineo que son más baratos Carlos Sánchez se refería a la alianza del fuerza del pueblo y PRM ayer que ha sido muy criticado o sea de alguna forma la cercanía que tiene Francisco García pero fíjate si hay algo que hay que analizar y criticar es que la sociedad debe saber que los partidos se componen de ciudadanos ellos que están reclamando en la plaza de la bandera deben votar por algún partido y por algunos políticos para producir esos cambios de lo contrario las armas es lo único que ellos tendrían como solución lo que pasa es que con la figura de Leónel Fernández es una torpeza política social fue el de manera particular fue el de manera particular que fue desatinado desatinado totalmente pero sabemos lo que pasa en torno a la figura de Leónel Fernández y de hecho esa alianza fue criticada en los 24 provincias como la hizo el PRM y fuerza del pueblo y los demás partidos criticada por el gobierno si Carlos Sánchez entonces está mandando un metamensaje indirecto de defender el gobierno el número la persona 809-395-5554 que nos está llamando que nos llame directo que por whatsapp no podemos recibir llamada directo llámenos gracias Francisco García dice de acuerdo con Amado hay más luces que sombra dice Francisco bueno Francisco dice Carlos Burdier deben juntarse tú Amado y Lara buenos días yo considero que el discurso del presidente fue como debía de ser es un estadista y tocó los temas más trascendentales sin dejar promocionar los logros que era la base fundamental bien mire tenemos mucho mucho whatsapp vamos a tener que luego del próximo bloque gracias a todos continuar con los amigos yo decían aquí los muchachos en una de las pausas que el programa que se hace fuera de cámara es a veces mucho mejor que el que se hace frente a la cámara y a veces nos atrapan y no nos dicen vamos para el aire asando batata bueno está con nosotros Robert Frias dirigente de la ADP con quien vamos a conversar acerca de bueno el tema de la educación pero también de la construcción de algunas escuelas y algunas situaciones que hay con eso buenos días Robert como estás buenos días amado hermano buenos días Robert como siempre buenos días a Fulvio y a todas las personas que a esta hora de la mañana pues sintonizan este prestigioso programa ¿cuál es la realidad de los centros de la zona? ¿cuál es la realidad? aquí vamos la intención es abordar dos temas fundamentales que me dice Francis no tuve la oportunidad de verlo que tuvo la directora regional aquí hablando sobre dos temas dos centros educativos fundamentales de San Francisco de Macorís que es Cruces de los Basilios y Loma de la Joya y que estaba en un tanto por ciento bueno y que el ingeniero ya tenía los fondos para iniciar la conclusión del seis por ciento que faltaba eso debe de darle vergüenza con la directora regional porque hace más de dos años que Cruces de los Basilios está en más de un noventa y cinco por ciento de construcción más de dos años y todavía al día de hoy siguen mintiéndole a la sociedad siguen mintiéndole a la comunidad y mintiéndose a ellos mismos ¿qué es lo que falta entonces para la tecnología? Simplemente unas plantas que hay que ubicar y pintar Robert pero no entendemos ella estuvo sentada en esa misma silla nos mostró los viajes a Santo Domingo las firmas nos mostró el noventa y seis por ciento del centro y nos decía que ya al otro día me parece que ya vino como un miércoles y el jueves iban a suspender la docencia me parece en el centro y ella decía como que podían iniciar o sea que no la suspendieran porque ya al día siguiente el ingeniero iba a empezar a construir a terminarla eso se llama y lo digo con toda responsabilidad eso se llama manipulación ¿qué es lo que se da? que al día siguiente jueves esa comunidad la ADMAI y la comunidad tenían esa suspensión de docencia en toda esa zona el miércoles nos llaman que ya se hizo efectivo el pago al ingeniero la transferencia para que él termine y van a iniciar mañana mismo el día del paro que tenía la comunidad nosotros como conocemos los malos funcionarios que dirigen las instituciones del estado decidimos mantener el paro y todavía al día de hoy sigue con las mismas sigue esta zona con las mismas condiciones o sea el jueves ese jueves la ADMAE de Cruces de los Basilios cerró la escuela bueno lo que se pudiera llamar escuela que es una enramada donde solo un palo que cruza por el medio y otro lo aguanta sostienen el techo y por medida de seguridad los padres decidieron cerrar esa enramada y no enviar los hijos sus hijos a esta zona entonces a la fecha no ha pasado el ingeniero no se ha hecho movimiento de la tierra no se ha indicado de que se está trabajando bueno yo voy a pasar a los padres de la comunidad que están ahí así ellos hablan con mayor propiedad y no me creen a mí que soy Robert Frey dirigente de la depresión sino a la comunidad que está aquí presente Dios mío saludo buenos días si buenos días nombre Maximino Rosario Muñoz es director de la escuela Cruces de los Basilios y actual presidente de la unidad de base sindical y pedagógica de la zona La Malena Alguineal nosotros tenemos ya siete años en esta situación eso que se en donde las autoridades se comprometieron empezaron a construir un centro educativo de cinco aulas en un espacio de cuatro meses y ya hoy estamos en el séptimo año y sin embargo la obra no ha sido terminada si bien es cierto que está concluida prácticamente y que solamente le faltan algunos detallitos de pintura de acondicionamiento del terreno en el área del patio pero las autoridades sigue lloviendo sobre mojado en el sentido de que dicen una cosa y hacen otra ¿por qué? cuando la Atmae se empodera y ve la realidad y decide suspender de manera indefinida la docencia en ese centro hasta que las autoridades pues sencillamente entreguen por lo menos parte del centro para que los estudiantes estén en un lugar seguro se hizo una visita a la directora del distrito la licenciada Rosa Alonso todos los padres con los estudiantes con la unidad de base sindical y pedagógica y con representantes de nuestro sindicato a nivel municipal más sin embargo en esa visita que se le hizo a la directora distrital nos aseguró que la escuela sería entregada a partir del 17 de febrero más sin embargo pasó el 17 y el 18 y ya hoy estamos a 28 del mes de febrero y no se ha habilitado los padres están pidiendo que se habilite parte de la estructura para poder mudar a los estudiantes y que no sigan perdiendo el pan de la enseñanza se comenzó un proceso de lucha en el que el sindicato está totalmente apoyando a las comunidades en que se realizó ese paro de 24 horas el jueves de la semana pasada en esta semana ya teníamos programado un paro de 48 horas pero por los asuntos de la festividad de patria lo pospusimos para la próxima semana martes y miércoles de la próxima semana estará la zona completa paralizada desde las pajas al guineal y decirle a las autoridades que sencillamente si no resuelven pues entonces el paro se podría extender a todo San Francisco de Macorís por algo que ellos pueden resolver en dos o tres días si es cierto el ingeniero en estos momentos está trabajando pero sigue trabajando con los dos obreros que tiene varios años trabajando y a ese ritmo y en esas condiciones lo que falta podría durar un mes entonces la directora se comprometió que en diez días entregaría precisamente hoy se cumplen los diez días a partir de que le entregaron el dinero al ingeniero pero el mismo no se presentó no se presentó el jueves no ha ido al centro el ingeniero debió presentarse el jueves de la semana pasada mas sin embargo eso era lo que decía Rosa para que suspendiéramos el paro entonces no se presentó el jueves tampoco el viernes ni sábado ni domingo ni el lunes el martes de esta semana comenzaron a paso de tortuga y como el que tiene miedo encerrado no ni siquiera abren la puerta frontal para ver lo que están haciendo que entonces habrá suspensión en caso de que no le den respuesta a nivel en San Francisco de Macorís que hace que harán ustedes bueno precisar algo antes de responder eso esa esa ese centro cativo está dentro de las treinta mil aulas que presó el presidente de la república ayer que se habían entregado que no sé en qué parte del país pero bien si si no hay respuesta a esta demanda de esta comunidad ya para el martes y miércoles hay un paro por 48 horas y ya entonces nosotros nos reservamos como sindicato las medidas y las acciones que pudiéramos tomar después de este paro en todo San Francisco y de lo contrario toda la regional 07 si está trabajando aunque sea lento parece ser que el asunto está en camino de resolverse yo digo el paro agilizará los trabajos y hará que terminen más rápido o no sería prudente darle un compás de espera para que terminen el trabajo porque lo malo sería que abandonaran la rutina de ir a trabajar día por día porque eso va a detener nueva vez el proyecto sumándole a eso Robert dos años es que tiene el centro educativo tiene 7 años para responder la inquietud del doctor yo lo que pienso es en términos lógicos y en términos de beneficio para toda la comunidad si se está trabajando lento y el paro realmente no va a lograr que se agilice porque ustedes han hecho cuánto y tienen dos años y no han terminado lo que quiere decir que la lógica te dice la lógica a los que nos dice es lo siguiente la doble moral de las autoridades del ministerio de educación vemos como las autoridades dicen eso tú no lo vas a resolver con un paro dicen dicen estar preocupados por la educación de los niños y las niñas dominicanas pero sin embargo esa comunidad tiene aproximadamente dos semanas que los niños no reciben el pan de la enseñanza una cosa ¿por qué no reciben el pan de la enseñanza? porque la comunidad decidió por medidas como medidas de seguridad clausurar cerrar en la enramada donde estaban recibiendo ¿qué tiempo tiene sin impartirse docencia? prácticamente dos semanas dos semanas entonces antes de esas dos semanas y de la visita de la directora ustedes tenían conciencia de que ahí se estaba trabajando aunque era poco pero se estaba haciendo algo no se agilizan o sea se reanudan los trabajos después del paro porque al ingeniero no se le había hecho la transferencia no tengo el mes el tiempo específico pero tenían una transferencia retrasada y el ingeniero decía que él no podía seguir trabajando si no les resolvían esa transferencia a raíz de las actividades que se desarrollaron en esta comunidad entonces se diligenció y se gestionó que se hiciera efectiva la transferencia pero el ingeniero ni las autoridades del ministerio han resuelto este problema al igual y debo de de poner de diferenciar dos cosas de la escuela que nos referíamos ahora es cruce de los pasillos las imágenes que tienen los compañeros es otro centro que siquiera aquí la situación es peor que es Loma de la Joya allá en la esquina si la foto que hemos estado poniendo en pantalla esa es Loma de la Joya porque ¿de dónde es? esa es Loma de la Joya el compañero de esa zona también pudiera dar con mayor propiedad las informaciones usted tiene ahí unas imágenes de cuatro fotos fotos o cuatro lugares dentro de un área de una construcción ahí se está derrumbando ¿qué tiempo tiene? ¿qué tiempo hace que inició y que ustedes esperan la conclusión ¿y qué es? Buen día Carmelo Nosotros tenemos aproximadamente nosotros tenemos ahí sí gracias tenemos aproximadamente cinco años pidiendo la construcción del centro de Loma de la Joya por fin estábamos contentos el estado aprobó 50 millones de pesos agosto septiembre iniciaron el proceso con un ingeniero hasta ahora confiable de la zona de Osto y comenzaron sucede que hay una parte que de acuerdo al ingeniero y el mismo obra pública debe cumplirse con el espacio de cerrar crear una plataforma pero lo accidentado del terreno también implica si ustedes pueden ver esta es la parte del terreno aquí en esta zona ya ellos han dejado un hoyo y ese hoyo se llena de agua ese hoyo los niños a veces se bañan hay miedo de que se pueda ahogar un niño caer un animal o una persona esa curiosa que por necesidad va a ver se tiene miedo a que haya una situación de mosquito de dengue por la acumulación de agua además se ha dicho que en enero entregaron la carta la carta que por fin iba a dar con el cierre del hoyo para comenzar la construcción para hacer un avión y que venían desde la capital para hacer ese proceso no se ha logrado cada vez las informaciones están más precarias nuestro centro como pueden ver en esta parte si pueden hacer la toma aquí hay grietas que ya los padres están teniendo miedo de enviar a los estudiantes se está cayendo enviamos comunicación a nuestra directora del distrito la señora Rosa y en honor a la verdad debemos decir que ella nos envió un ingeniero el ingeniero dijo bueno si no fuere porque la construcción durará unos tres o cuatro años aquí hay que demoler este pequeño centro un centro que no tiene comedor no tiene cancha es un cuarto amplio dividido con cartones el audio o sea la la voces de los niños maestros más terribles de la calle no permite que se dé la docencia así está el piso agrietado y toda la situación necesitamos urgentemente que se intervenga el centro con la reparación mediática y que se continúe la construcción Robert ha visto en lo que ha estado aquí algunos amables televidentes opuesto o no opuesto sino criticar que nosotros hemos sido un poco duro con el discurso del presidente pero esto me parece que te parece a ti lo dicho por el presidente respecto a las construcciones de tantas aulas y la revolución educativa y la y la revolución educativa bueno de verdad en honor a la verdad y con el merecido respeto de la ciudadanía el presidente habló mucha mentira incluso yo escribía por las redes sociales en mis redes sociales sobre que no era una rendición de cuentas sino de cuentos y que ese país que el presidente describió no lo conozco del sistema educativo porque en él no vivo y hablaba de que primero expresaba que el sueldo base de los profesores del nivel primario es de 52 mil pesos mentira y yo puedo ahora mismo darles los datos para que consulten mi nómina y que los del nivel secundario su salario es de 59 mil pesos mentira yo puedo ahora mismo como le dije dar mi nómina para que lo consulten el sueldo base del nivel secundario es 46 mil pesos y él dijo 59 mil o sea me están faltando 13 mil pesos que no se donde están pero no tendrá eso que ver con el sueldo bruto sueldo neto no 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 una cosa es el sueldo bruto que tu recibes el bruto el bruto sin paro de los impuestos vamos ah no eso es otra cosa porque por eso te digo a lo mejor él está hablando del sueldo bruto el sueldo bruto en el nivel secundario son 46 mil pesos ok y el sueldo ahora bien en educación hay algo que se llama incentivo incentivo por año en servicio incentivo por evaluación al desempeño incentivo por preparación o sea maestría especialidad a raíz de que fecha empiezan los maestros a disfrutar de eso por ejemplo yo tengo evaluación al desempeño no no me refiero a partir de un gobierno no sé si fue Danilo o Leonel a partir de que momento de que momento los años en servicio cada cinco años hasta los quince años no pero se refiere a los cambios en el pago que los maestros fueron tomados en cuenta por un gobierno bueno es una realidad de que en el gobierno de Danilo Medina es que se da el cambio es que se da el cambio no no hay una cosa hay una cosa que es la modificación a la ley general de educación 66-97 ahora bien claro no porque también el presidente modifica fue en el 96 y el presidente ha querido cargar con cosas que un hombre que no tiene academia se le haya quitado porque aquí se empezó a transformar la educación fue ahí claro es que mezquino no quiero decir la verdad pero bien si fuéramos a eso entonces tenemos que hablar tenemos que hablar del plan decenal de Joaquín Balaguer de Joaquín Balaguer o sea hay muchos hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta claro ciertamente ya se nos acabó el tiempo no nos vamos a desviar el tema no espérate yo le voy a plantear brevemente un asuntito a ustedes tal vez porque me parece lógico si ya en el caso del centro del profesor si ya están los 50 millones no si ya están trabajando el ingeniero aunque lentamente como él dice pero mantener mantener el paro mantener los chicos fuera de la escuela es un mal mayor entonces yo pienso que debiera de continuarse dando clases porque al final esos muchachos van a perder muchas clases y el programa no se va a completar y darle un compás de espera a esta gente para que terminen la escuela y así no pierden clases y estamos afectando a un grupo de jóvenes porque al final eso se va a reflejar en su formación yo pienso que es lógico ya están trabajando lentamente vamos a darle el compás de espera y volver a las aulas mientras eso termina si no bueno ustedes hacen su esa es un paro que no lo está haciendo la ADP sino es la comunidad pero ustedes tienen incidencia Robert quien saca a los niños quien saca a los niños además el profesor es un líder en la comunidad quien saca a los niños de la escuela y de la enramada y clausura y los clausura son los padres pero ustedes ustedes tienen incidencia y los padres le pueden recomendar eso nosotros vamos a respaldar por lo siguiente nosotros vamos a respaldar todas las decisiones de los padres no solo de ese centro educativo sino de todas las comunidades que así lo entiendan hay que evitar que la estulticia nos gobierne por lo siguiente por lo siguiente Amado la educación es la cosa más importante que tiene un país Amado no hay razón lógica no hay razón lógica por la cual el ministerio de educación no pueda destinar los recursos necesarios para mejorar la calidad de la educación dominicana y así su infraestructura y planta física un centro educativo 7 años en construcción cuando el ministerio de educación tenía presupuestado en el año pasado 162 mil millones de pesos y este año 197 mil millones de pesos ¿en qué nos falla el ministerio de educación? en programar para este año por ejemplo mil millones de pesos para publicidad y propaganda ¿a qué no dejan de pagarle a las bocinas pagadas por el gobierno y a los medios de comunicación? ahí sí mil millones de pesos para publicidad señores agradecemos a Robert Fría su participación aquí en el programa de mañana mira tenemos bueno vámonos Robert muchísimas gracias no usted vaya para que vea estas imágenes de que nos manda un amigo televidente si pueden bajar un poquito la música por favor el 69 84 que es el primer whatsapp nos mandan imágenes supongo del centro educativo y dice lo siguiente dice este es el lugar donde estaban recibiendo docencia por 7 años esa es la rancheta vamos a robar las imágenes bueno el del palo que le hablaba ahorita que aguanta carga todo el techo esas son las condiciones de la escuela cruces de los vacilios esta es la escuela nueva esta es la escuela que está en un 97% de construcción pero los padres iban a tomar esa escuela y las autoridades del ministerio que orientaron a doblegar la seguridad de esta escuela y metieron policía escolar y policía para que los padres no la tomaran porque se puede habilitar esa escuela para que los estudiantes reciban la docencia porque al ministerio no le duelen los hijos de los pobres la directora dijo que no por el peligro de que trabajadores construcción eso fue lo que ella dijo eso es mareo de las autoridades del ministerio oiganme que se deje de cuento yo le voy a poner un ejemplo ¿está de acuerdo que cierren la escuela? la verdad que sí viendo esas imágenes no no pero yo lo que yo soy un hombre de la autogestión yo lo que digo es el mal mayor aquí no es que hagan la escuela o no la hagan el mal mayor pero es que todos esos muchachitos estén fuera de la escuela ¿sabes por qué? porque al final tú vas a aprovechar un profesional si es que llegan a la universidad con deficiencia de formación que es nuestro gran problema en este país y esa cosa es lo que lo están provocando ese es el problema por las autoridades no tiene razón no tiene razón no tiene razón ADP ella lo dijo aquí la directora Rosa Rosa no tiene razón en el sentido de que esas cosas se controlan mire José López está haciendo una construcción dentro de su supermercado y todo el mundo está comprando igualito ahora él está protegiendo las áreas que está construyendo oye eso dentro de un supermercado lleno de gente permanentemente el día entero entonces eso se controla ¿quién dijo que no? a la dejadez de las autoridades del ministerio de educación que no le duelen no le duelen los niños ni la niña lo que le duele es su puesto y su cargo porque si fueran responsables denunciaran eso bueno vamos a brevemente hay una señora que quiere decir algo y luego vamos al whatsapp y ahí cerramos y ahí exacto vamos a escucharla a ella porque si no sigue hablando vamos a escucharla a ella Eric ella quiere decir algo si si adelante doña buenos días buenos días mi nombre es Marlene y María Padilla madre de un alumno perteneciente a la escuela Cruces de los Basilios nosotros estamos cerramos la escuela o la rancheta vamos a decirlo porque no podemos pretender que a nosotros nuestros hijos le pase algo allí porque no es un hijo de Danilo ni un hijo de la directora del distrito ni un hijo de ningún millonario que está allí en nuestros hijos y a nosotros es a quien nos duele ella nos prometió a nosotros que no iba a habilitar un poco un espacio en la escuela para nosotros mudarnos hacia allá pero todavía no nos ha cumplido entonces no pueden decir que el ATMAY no podemos suspender la clase el por qué porque solamente hay que ir a ver ir a vivir cómo están nuestros hijos en esa rancheta y cómo están los maestros solamente con la picadera picadora de mosquito con el agua cuando llueve cómo hay que aglomerar el grupo de estudiantes cómo están cómo van a sostener el aprendizaje si están divididos por cartones mientras un maestro explica una clase el otro está en lo mismo y los estudiantes están distraídos entonces nosotros como ATMAY decidimos paralizar la clase la docencia y si no hay respuesta así seguiremos aunque yo sé que el pan de enseñanza a nuestros hijos le hace falta pero necesitamos también que tengan conciencia y saber que nuestros hijos estaban en un peligro es un peligro si esa rancheta le cae encima no es a un hijo de ella que le va a pasar nada ni a un hijo del ingeniero el ingeniero no ha tenido una burla el ingeniero me dijo a mí que cuánto yo iba a poner para él terminarla la escuela cuánto tú vas a poner para yo terminarla la escuela para ponerme a terminarla los impuestos que usted paga debió decirle yo no pago impuesto tengo testigo de eso que él me lo dijo y a unas niñas también se lo dijo que iba a terminar la escuela cuando ellas salieran del centro entonces tenemos una burla en nuestra comunidad la tenemos bien grande muchas gracias por su participación bueno vámonos al whatsapp señores gracias a ustedes por venir Miguel Agramondo vamos a continuar con whatsapp Miguel dice no le exageró le exageró la diferencia Alejandro el ciruelillo dice pero y donde es que Amado vive que quiere que denuncien si aquí no hay donde denunciar oíste Amado yo soy un hombre de la autogestión Manuel Durán dice yo no espero que venga otro a hacerlo lo hago yo hay que reconocerle al presidente y de ahí es que viene el tema de que la gente se ha acostumbrado en este país que lo haga el gobierno también hay que autogestionarse y eso que están haciendo esos muchachos es autogestión porque ningún partido lo está mandando a hacerlo hay que reconocerle al presidente que él ha hecho lo que faltaba por hacer estimuló al pueblo en especial a la juventud para que despertara y protestara por una mejor nación eso hay que atribuírselo y reconocérselo pasará la historia como el presidente que provocó el cambio más importante del siglo hizo que se le prendiera la pan para la juventud muy bien Manuel dice José Taveras de la urbanización Cordero José no está diciendo nada dile que haga un consenso con el pueblo a qué se refiere José o sea Amado me imagino que es a ti no está diciendo nada que hagas un consenso con el pueblo no entiendo Clemente Burjo dice buenos días me identifico con Amado debemos de someter para poder empoderarnos Clemente continuamos con Ramón Hernández dice buenos días Ramona buenos días ustedes ponen lo que le conviene porque no ponen el recibimiento que le dieron al presidente por Dios a dónde a dónde a promedas sería bueno a dónde está por eso el aplauso el aplauso de los legisladores estaba lleno de alátales del presidente totalmente seguidores Juan José la Antigua dice buenos días para todos entiendo la postura de Amado y como abogado que soy si la población no acude a la justicia cómo sabremos quién es malo o si no hay ley si hay justicia pero debemos cruzar un abrazo no habrá un cúmulo de insatisfacción y de cansancio por el pueblo a no denunciar en otros detalles cuando son objeto de corrupción licenciado Flores dice buenos días Lara es mi amigo pero he quitado el programa dos veces debido a sus llamadas doctor Amado RD es insalvable que más lo que más me preocupa ese es el pesimismo que yo no acepto dice lo que más me preocupa es que aún las mujeres parecen más que en China paren más que en China la India y USA o sea que aquí hay una alta tasa la dominicana eso no es así la dominicana dejaron de parir como estaban pariendo y las haitianas la están superando la invasión del vientre aquí lo que va a darse un desarrollo de esa invasión del vientre como tú dices si seguimos durmiendo los laureles los dominicanos habrá poco que defender bueno dice Ronald Fernández dice buen día gracias a este plan de gobierno humano del problema migratorio dice Ronald como es posible que se justifique una inversión de avance de 30 años con prácticamente el 2% de los impuestos que genera el país y tomando prestado hasta para darles regalía a los empleados dice la doctora Hilda Pérez pero la gente no puede negar que este país ha avanzado es muchísimo es la forma y a qué costo eso es lo que se critica es un problema de equilibrio hemos avanzado pero hemos tenido un costo ahora qué es lo que hay que hacer evitar el costo más allá de lo normal en la plaza buscar que eso se quite doctora Hilda Pérez dice bueno en relación a la pregunta del día vamos a leer la pregunta para poner a la gente en contexto rapidito la pregunta del día cómo valora usted el discurso de rendición de cuentas el presidente Danilo Medina dice buenos días el discurso lejos de la realidad en lo concerniente a migración y salud fue decepcionante Ramón Aquino dice de parte de un amigo y profesor Ramón Aquino Fulvio no te dejes provocar que el fin está cerca para la corrupción y la impunidad entonces a los amigos que faltan por leerles le decimos que cuando volvamos continuamos leyendo vamos a la pausa volvemos en breve no se vayan hay más contenido cuando regresemos estará con nosotros Ramón Alejo padre Moncho de la Cruz de la Cruz sí así que habrá candela y Liceita no se vayan bueno y este es un gran momento desde mañana este día viernes 28 de febrero último día ¿verdad? no, no no es mañana mañana está con nosotros Ramón Alejo el padre Moncho con quien va de la Cruz de la Cruz siempre el padre Ramón Alejo de la Cruz padre Moncho mi mamá no se puede obviar como dice mi hermano mi hermano se llama Juan Carlos dice yo me llamo Juan Carlos de la Cruz y Rosa porque tengo madre buenos días buenos días buenos días a ustedes ¿cómo estás? yo prefiero estar bien a pesar de sí sí como debe de ser bien cuéntanos no, aquí tranquilo viendo este panorama cada día más complicado pero como dice el refrán lo bueno que tiene es lo malo que se está poniendo yo lo que como decían ahorita ustedes esto ha llevado a que el pueblo la situación que estamos viviendo ha creado conciencia ha despertado al pueblo pero bueno todo el discurso de ayer el presidente mostró todos los que han sido los logros del gobierno bueno yo nunca he oído un discurso malo todos los discursos son bonitos elegantes maravillosos una pieza oratoria porque eso es preparado y organizado ahora discurso en base a la verdad es lo que a mí me preocupa por ejemplo para empezar por ahí San Francisco de Macorís ¿dónde está la circunvalación? San Francisco de Macorís ¿quién te ha hecho que el hospital que creo que es una obra según un ingeniero muy interesante y en buena ¿tú crees que es verdad que eso será inaugurado antes del 16 de agosto? entonces si corriendo a San Francisco de Macorís yo le voy a pedir con el perdón tuyo miren esas imágenes son tomadas de ahora hace como 15 o 20 minutos que fue Rayling Almanza era tomarlas miren como está el hospital la construcción del hospital eso no va a estar no hay poder humano que logre que eso se construya y se entregue para el 16 de agosto pero que también dijo que era en diciembre que lo iban a entregar entonces mira las imágenes si en el pasado entonces cuando tú encuentras a un presidente con un discurso sustentado en mentira en lo de San Francisco de Macorís ¿cómo tú vas a creer que lo que de otro pueblo también está? puede ser lo mismo también excelente o casi seguro es más de lo mismo entonces el problema no es la belleza la pieza oratoria de un discurso eso incluso hay un equipo que se lo prepara ¿verdad? y entonces hay todo de bello pero las imágenes de la circunvalación vamos a poner las imágenes de la circunvalación miren esa es la trocha de la carretera circunvalación ese es el hospital no en el Guasamo ok ok ahora sí esa sí eso no va a estar indudablemente que no va a estar para agosto déjeme la pena cómo se embulla un pueblo cómo se yo diría que se maltrata por eso es maltratar a un pueblo cuando el papá enseña a los hijos en la mentira está maltratando a sus hijos porque está creando hijos mentirosos y entonces nuestra sociedad si los que dirigen los que conducen los arquitectos como dice la sala de escritura de la sociedad se fundamentan en la mentira ya usted sabe padre y ahí hay dos equipos trabajando nada más usted se imagina ojalá y el flaco haga un panel pero a mí me gustaría saber si los hijos del presidente de los senadores o diputados van a esos hospitales que están tan tan bien hechos y son tan modernos si no tiene que envidiarle si los hijos de ellos de esa élite van lo llevan yo quiero saber si van a Miami padre entonces como es posible que vengan a decir que aquí los hospitales claro han mejorado claro que han mejorado porque se supone que la misión de un presidente es echar para adelante un país no podemos decir que estamos igual que en el 2001 porque entonces en que estamos ahora se ha avanzado como se debe avanzar no que ha avanzado bueno ese progreso sustentado en deuda pública y por qué no dijo el presidente por ejemplo que cuando Hipólito Mejía salió del gobierno dejó la deuda pública en el PIB con un 39% que Leone la dejó en un 32% o sea bajó 7% y él la tiene ya en un 40% 52% ah ah sí tú entiendes padre los jóvenes en la plaza de la bandera que le han dado todos los epítetos a esos jóvenes y yo vi como ellos regresaban a pie a sus barrios así es a sus diferentes lugares más de dos horas algunos caminando aquí tú sabes que cerraron el entorno 7 cuadras antes de llegar a la plaza ya que hubo que tirarse hubo que caminar bastante 7 cuadras en taxi nosotros bajamos en taxi entonces padre la respuesta del pueblo representado en esos jóvenes sobre la corrupción sobre la impunidad sobre lo que pasó el 16 de febrero en las elecciones ¿no se le ofreció? no creo que no ¿fue un irrespeto al pueblo a los jóvenes? no iba a parecer eso no iba a parecer porque no es no es posible desde el punto usted tiene que ponerte los zapatos del otro no me voy a incriminar ¿no es así que dice los abogados? sí los abogados yo vivo de autoincriminación entonces el presidente no podía tocar eso como respuesta hacia ese proyecto de vida pero no vio la imagen dice la doña no soy popi ni guaguaguá soy una vieja encojona se hizo viral la doña sí no hay una respuesta a todo eso ni hay respuesta al pueblo ¿por qué? porque los gobernantes no no Danilo Medina atención este es un problema de Danilo Medina todos los que han pasado nunca se ha respetado al pueblo ahora yo sí creo que esto que ustedes están viendo ¿a qué está llevando? a que los que vengan entiendan que el pueblo ya está cansado de vaina eso es lo importante que sea un corte total a la corrupción a la impunidad que los funcionarios que vengan sepan que se van a enfrentar al pueblo esos jóvenes que empezó todo esto con la marcha verde así es pero todo esto empezó ese empoderamiento de pueblo empezó con la marcha verde y ahora hay una continuidad así por eso yo digo aunque estén de negro hay detrás hay un verde sí entonces se ha enseñado al pueblo a entender que el problema no es de un partido político sino que tiene que construirse una nación donde se respete al pueblo donde la moral y la ética realmente sea presente en los que tienen un puesto público y las instituciones sean fortalecidas y las instituciones tengan sentido de ser un aporte ahí padre o sea hay una línea hay una división de partidos políticos manifestantes le han dicho no lo queremos aquí esto es del pueblo nosotros estamos reclamando no solo al PLD o a Danilo Medina es al que venga a los que están y a los que estuvieron porque estamos hartos pero a mi me da pena Carolina que haya gente que todavía defienden lo indefendible o sea hablar de de un progreso de un progreso sustentado sobre todo en que en préstamo un progreso que se ha ido equidad hay medio vergüenza ajena cuando yo oía a Danilo hablando de la equidad como este país hay una equidad yo digo donde decir que este es un país de clase media tú eres clase media más que Chile más que Chile tú eres clase media más que Chile Amado de clase media oiga Amado le cae un enfermo tiene que gastar un par de millones y queda pidiendo y queda pidiendo tiene que vender lo que tiene estos muchachos que están ahí en cámara son clase media entonces quiere poner que todo el que tiene un suelito de 12 o 15 mil pesos es clase media que este es un país de clase media pero Dios mío es una vergüenza que un presidente de una cosa así Padre a raíz de los acontecimientos del 16 de febrero lo nunca ha visto que se aborten unas elecciones hay elecciones nuevamente puestas para el 15 de marzo ¿qué se puede esperar como pueblo en esas elecciones ante la falta de credibilidad de los integrantes de la Junta? Bueno ¿qué yo puedo esperar? Yo espero primero que el pueblo realmente asuma porque un fraude se puede hacer para tú ganarle a un campeón tienes que noquearlo eso es así tú vas a un ring y para ganarle al campeón tienes que noquearlo tiene que ser un juez muy serio muy honesto por eso hay unos árbitros que cuentan a 10 uno y cuando cae el otro le dicen 3 por 3 9 y uno 10 y se acabó ese entonces yo espero que el pueblo el pueblo realmente responda que el pueblo realmente responda y me ha gustado que he visto dos o tres gente amigo mío médico que me dijo padre yo no fui a votar el día 15 pero el 16 voy temprano porque hay mucha gente que han creado conciencia de que esto no puede seguir así como va que esto tiene que dar un cambio radical radical y cuando digo un cambio radical digo que no es cambiar un hombre porque nosotros salimos de Trujillo salimos de Trujillo y qué salimos de Balaguero 12 años barrimos en la calle con el COVID y que salimos del PRD con 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 Salvador y que salimos de Hipólito salimos de Leonel y salimos de Danilo y no hay un cambio radical sino que lo que hay es un cambio de hombre entonces a raíz de esto padre usted cree ya que el pueblo dominicano va a pedir con saña con 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 fuerza esos cambios radicales yo estoy convencido que sí a partir de marcha verde y de marcha negra yo creo que sí que el pueblo ha ido creando conciencia que el pueblo ha asumido que el pueblo está dispuesto a mira hay gente ayer que estuvieron de 9 de la mañana hasta 9 de la noche y no que vago hubo gente que vino de Áster nosotros entrevistamos bueno el periodista la periodista que teníamos emplazada en la plaza de la bandera entrevistó gente de Áster entrevistó gente de New York entrevistó gente de la Florida y de otros puntos del mundo que vinieron solo a eso llegaron en vuelos en la madrugada y del aeropuerto se fueron a la plaza de la bandera pero no vinieron de China no que te quiero decir o sea hay un pueblo que se ha ido empoderando no en contra de Danilo no en contra de Danilo sino en contra de la perversidad de esa élite política de esa partidocracia que se ha burlado que ha engañado que ha pervertido al pueblo dominicano ¿se puede decir que esa partidocracia se ha aliado también a la clase empresarial fuerte de familias dominicanas para sacarle beneficio al mismo poder entre ambos en contuvenias entre ambos el problema es que esa clase esa partidocracia viene formada de gente incluso de bajos recursos como el caso de Danilo como el caso de la mayoría la mayoría entonces han tenido que aliarse y venderse al poder económico y aquí en gran medida el poder económico manipula al poder político y ahí está una desgracia desgracia como decimos si si porque el poder económico que es que es inversión y que es inversión te doy 10 para sacar 15 o 20 para el retorno entonces cuando el poder político se ha dejado manipularse esos yugados al poder económico entonces para tú ser diputado tú tienes o que buscar de tu propia cuenta para llegar a diputados entonces encontramos gente que van a una cámara de diputados que invierten lo suyo pero creo que lavando droga dinero de droga y de eso oiga así como suena entonces las instituciones son cada vez más débiles más débiles o tú vas a una a un puesto de eso sustentado apoyado apadrinado por unos empresarios que te llevan entonces cualquier lado que llegue sea el narcotraficante que busca ser diputado senador para limpiar lo suyo sea el que se apadrina de un empresario para que lo sostenga que tú puedes esperar cuando llega nada padre ante todo esto ¿cómo podríamos nosotros ver ya en estos últimos meses marzo mayo el panorama a nivel general o sea realmente tenemos una percepción muy negativa además quienes de alguna forma criticamos las acciones incorrectas del gobierno tratando de ser un poquito objetivo vamos a decir o equilibrado ¿cómo podríamos ver en estos meses venideros de procesos electorales el país que usted mira oía usted ahorita leyendo un whatsapp que decía que el país no tiene nada que hacer no hay salida yo creo que no una vez celebrando una misa en un campo de Bellasribas me dijo una señora mayor como 70 y tantos años padre aquí no hay nada que hacer aquí se perdió el caldo y los huevos y yo le dije mire mamita si el caldo suyo lo echaron en un plato llano se perdió por el mío no lo echaron en un plato llano y el de muchos dominicanos no se ha echado en un plato llano ahora si usted cree se lo dije a sí mismo si usted cree que aquí no hay nada que hacer usted cree a que usted viene a la iglesia para que usted reza es más a usted le conviene ¿sabe qué? morirse para que por lo menos oren por usted y a lo mejor dan café en su velorio quiere decir que no está todo perdido no está todo perdido no con trenza el padre yo no ando ni con filosofía ni con teología yo no soy ni filósofo ni teólogo yo lo que soy es que pongo pies en tierra para ver realidades a la luz de lo que yo creo y lo que yo creo me dice que si hay esperanza porque Dios está con nosotros ¿qué proyección debe tener la república dominicana a partir de los próximos meses en medio de este proceso electoral y el futuro inmediato de la república ¿cómo debiéramos vislumbrar el país? este es un país rico en el fondo es un país con todas las posibilidades como decía pobremente administrado pero pobremente administrado entonces ¿qué se proyecta? el día que aquí surjan y están surgiendo una clase nueva unos jóvenes que asuman con la capacidad que tienen y la tienen unos jóvenes que sean capaces de tomar el mando y que nadie me haga amigo que la juventud porque ah que los jóvenes los jóvenes aquí son los que han hecho todo todo el tiempo la cosa buena en este país lo han hecho los jóvenes los 176 años de independencia dominicana es producto de una juventud la guerra de restauración fue producto de una juventud incluso la de 65 fue un asumir juventud fue en jóvenes entonces yo creo en la juventud ahora mi pregunta es y nosotros los viejos ¿qué? porque ¿a qué la juventud y los viejos ¿qué? esto lo han dañado los viejos esto nunca lo han dañado los jóvenes entonces yo proyecto a que este sea un mundo dirigido por esa juventud con capacidades y que sea capaz de romper con esa inmoralidad y esa falta de ética que no es verdad que estamos en la muerte de la ética no y que nuestros jóvenes tenemos esos jóvenes ahí no es verdad que aquí la mayoría de los jóvenes están pervertidos aquí hay muchos jóvenes ven las universidades ven el centro de trabajo jóvenes buscando trabajo si un 2% 3% de los jóvenes están pervertidos oiga no me diga que la juventud aquí está pervertida yo proyecto este país a un país dirigido gobernado y conducido por mentes jóvenes con visión diferente a la que aportamos nosotros los viejos bueno ahí está la juventud dominicana un llamado vehemente del cura Ramón Alejo de la Cruz el padre Moncho gracias padre gracias a ustedes siempre es un placer tenerte aquí hablar contigo discutir estos temas verdad y hasta que me acuse de aguilucho y tú entiendas que en aguilucho hay gente que es inteligente pero a veces se equivocan y a mi me gusta que las águilas las águilas vuelan bien alto pero siempre debajo de un cielo azul señores no sáquenme este hombre del aire muchísimas gracias padre gracias Moncho como siempre un placer vamos con el whatsapp vamos a ver que nos dicen nuestros amigos e iniciamos con Leonela de las Guasumas que dice mis amores buenos días este país este país está feo porque señores ya ni en los bancos puede uno tener su dinerito guardado si uno lo tiene y no depositantes del mes le quitan lo que uno tiene como se le llama eso claro no 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 es eso sino que los bancos dios mío te tiene su chelito y si no tiene la cantidad te lo llevan tu bueno Junior si te explico cuando Junior Cruz dice buenos días el trabucazo ya el trabucazo ya habló dios es grande y es para afuera que va esa plaga morada y Belice Pantaleón buenos días como están y Belice buenos días ese Fulvio quedó después de las elecciones aturdido ese discurso de Danilo no me gustó dice Belice Miriam Cordero desde Osto nos manda esta foto de su niño de 6 años para que lo feliciten en el día de ayer estuvo de cumpleaños Frank Lee en Osto felicidades felicidades a ese muñeco que cumple 6 añitos continuamos con Irka vamos a ver que dice Irka buenos días amores amados ya sabemos que ahí hay muchos jueces serios pero lo de la magistrada Miriam fue un mensaje fuerte y claro a los otros jueces para que sepan que que les pasaría si no hacen lo que ordena el presidente mira los resultados de la justicia después de ahí es mi humilde opinión dice ella Marilyn de acá de San Francisco de San Francisco dice buenos días Fulvio no coja pique con lo que dice Lara ellos no cuentan como ellos no encuentran como defenderse están acorralados sepa afuera que van dice Marilyn ir escribiendo Marilyn Francisco estás escuchando Lorenzo Francisco García de Pimentel dice buenos días esa foto del malecón la tiró un perremeísta por Dios dice uno los Avengers de las redes Carlos Carlos Tavares dice buenos días ya el pueblo habló el cambio va el profesor Lilian Durán de Salcedo dice buenos días bendición profesor sí profesor me gusta mucho su programa por la forma como lo conducen debatiendo cada tema con respecto con respeto uno de otro gracias maestra dice el Lorenzo vamos a ver el discurso el discurso fue muy bueno y objetivo y de grandes realidades difícil rebatir la crítica de Amado tuviste las tuviste las imágenes que acabamos de pasar esas imágenes las mandé yo a hacer al camarógrafo del departamento de prensa de Telenor Rayling Almanza y él la trajo hace unos minutos son de ahora hace menos de una hora dices Amado lo haces con objetividad sin fanatismo donde está Gerjan que hace mucha falta Dios Dios mío Lorenzo 75 dice hola buen día bueno deba el hombre llenado llenando a uno con los lleva el hombre llenando a uno con lo mismo de todos los años dice él entonces esta foto que Francis mandó de la circunvalación ya lo pasamos continuamos con Luis Antigua que dice buenos días mis amigos Luis Antigua quiero que me expliquen cómo le quedaría el ojo a los PLDistas con esa vergüenza que pasaron ayer haciéndole ver a ellos que el país no lo queremos que no lo queremos y aún así no tienen vergüenza porque siguen defendiendo lo indefendible que bonito ahora Amado quiere que le formemos querella al grupo de mafiosos del PLD pero sabe que eso es imposible pero lo bueno es que el sueño de la población se hace realidad el 15 de marzo y el 17 de mayo Staurin Cordero nos manda esta foto para que le feliciten a sus hijos de 6 años de hosto mándenos el nombre Staurin ese es un bacanito felicidades felicidades a su príncipe que Dios lo bendiga y continuamos con el doctor Kim Polanco que también nos manda la foto de cumpleaños de su hija Fanny Nereida Polanco Eustate felicidades para su hija doctor Dios la bendiga felicidades tenemos una llamada buenos días buen día buen día vamos a continuar con el contenido de nuestro programa vamos a escuchar al amigo Julio Ureña que tiene un tema para nosotros buenos días Julio muy buenos días Amado buenos días Carolina se está desarrollando un caso de una familia que ayer el señor de la familia que se llamaba Rafael Peralta Espinal murió y fue enterrado ayer mismo y su esposa también presentó algunos síntomas raros lamentablemente murió esta madrugada y se están haciendo los aprestos para enterrarse y su hijo un niño un niño creo que de algunos seis años también está interno y está con los mismos síntomas o sea muere el padre la madre y ahora el niño está en cuidados intensivos entonces se está averiguando se está investigando para darle a conocer a la población que está sucediendo con esto ya el departamento de salud está al tanto de todo el sistema de epidemiología también y se le está dando seguimiento mientras tanto es una situación que no tiene una explicación lógica hasta el momento bien yo quiero compartir con ustedes dos fotos que envié a producción la primera foto es esta foto que se hizo viral donde está el contraste entre lo que fue la plaza de la bandera ayer y lo que fue el desfile militar que se hace tradicionalmente en el malecón con esa foto si producción es tan amable la puede ubicar ok con esa foto que ustedes ven ahí la plaza de la bandera en el malecón usted puede ver el contraste pero quiero resaltar lo siguiente en la foto de abajo del desfile tradicional militar que se hace en el malecón todos los 27 de febrero donde la población acudía normalmente a ver estos desfiles que son por cierto muy hermosos no es en contra de los militares no es en contra de los organismos castrense de nuestro país no es en contra de la policía la marina la defensa la armada dominicana no esa manifestación que se dio ahí esa foto que refleja eso en el malecón donde el desfile se ve solo sin gente es un descontento de la población un descontento total hacia la política que han estado desarrollando el gobierno del PLD la primera foto la de la plaza es una manifestación de protesta ahí se le está diciendo lo malo que han gobernado para darle respuesta al pueblo ahí se le está hablando a los funcionarios los encumbrados que están ahí se le está hablando a los funcionarios el descontento que hay con ellos ahí se le está hablando al gobernante Danilo Medina lo descontento que se está con ellos mira eso amado porque no han dado respuesta a la corrupción es uno de los temas principales que esos jóvenes resaltan la corrupción la impunidad somos uno de los países más corruptos del hemisferio y eso no se puede ocultar por más cosas que quieran vender por más cosas que quieran decir no conocer esa realidad y hacerse los oídos sordos y los ciegos y preguntar cuál corrupción dónde está la corrupción quién es y quién no y quién no todo eso lo que hace es que agudiza más el caso y una de las cosas más importantes darle respuesta de lo que pasó en las elecciones del 16 de febrero ese boicot que hubo a esos momentos de democracia de elegir y ser elegido todo eso eso es lo que se necesita para preguntar miren ahí parte de la policía nacional regalando banderas regalando flores a los jóvenes que iban a la marcha excelente buena actitud buena buena actitud no no es en contra de ello es en contra del sistema de gobierno que nos desgobierna que lamentablemente se han pasado todos estos años cubriéndose uno con otro protegiéndose unos con otros debilitando la institucionalidad de nuestro país y también destruyendo la independencia de nuestras instituciones un estado de derecho que debe de tener régimen de consecuencia en este gobierno no ha habido régimen de consecuencia para los funcionarios para el gobernante para todo el que ha tenido problema con corrupción e impunidad en nuestra nación eso eso es lo grave que cuando no hay estado de derecho cuando no hay régimen de consecuencia las instituciones se debilitan y no reconocer lo que está pasando es un absurdo no reconocer la demanda del pueblo es un absurdo no reconocer a los jóvenes es un absurdo no reconocer esa necesidad de cambio es un absurdo y querernos a nosotros indilgar todas las bonanzas sin hablar aquí de corrupción sin hablar de impunidad sin hablar de préstamo y ahí voy a la segunda foto que envié una segunda foto que envié a producción yo quiero que me la resalten por favor esa foto esa foto que es una foto de la dignidad de la humanidad es una foto de la dignidad de la mujer no, no la anterior la que aparece la mujer con su encinta embarazada con su barriga afuera con un letrero arriba ese letrero dice por el futuro esa foto se hizo viral por el futuro ella es una joven dominicana embarazada que espera un bebé y esa foto señores por el futuro eso es a lo que nosotros tenemos que ser responsables ser responsables con nuestras actitudes hoy ser responsables con nuestras vidas hoy porque detrás de nosotros vienen esos vienen esos bebés que están en el vientre de la madre hoy y vienen a vivir en este país y van a encontrar a un país hipotecado ese bebé que ella tiene en su vientre ya está debiéndole al Estado cerca de 300 mil pesos dominicanos por las deudas irresponsables que se han hecho para seguir hurtando los bienes del Estado más de 240 mil millones de pesos del presupuesto dedicado todo a deuda aparte de los intereses que hay que pagar y eso implica darle menos reivindicaciones al pueblo y eso implica darle menos necesidades sentidas ya terminadas nosotros tenemos la mayoría de las ciudades de nuestro país con sistemas cloacales detartalados dañados y otras no tienen es un pasivo ambiental ahí terrible nosotros tenemos un plan de vivienda colapsado aquí hay una demanda de más de 2 millones de vivienda sin embargo no hay un plan para vivienda ahí tenemos nosotros el problema de la misma salud usted va a los hospitales y no es lo que dice el presidente que son los mejores del mundo eso es pura mentira es un sistema de salud colapsado por falta de medicamentos y falta de muchísimas cosas y usted tiene también el mismo caso de la seguridad ciudadana de que somos el cuarto país más seguro del mundo todo eso son basofias y mentiras y falacias la realidad es que usted tiene que tener su casa llena de barrote de hierros y estarse cuidando las 24 horas con cámaras con alarma con vigilancia privada con todo y estar asustado cuando llega su hijo a la casa o cuando está afuera y si sale inmediatamente estar cerrando las puertas entonces lo grave de eso es no reconocer la realidad que estamos viviendo ese futuro esa madre embarazada van a seguir naciendo niños y nosotros como generación presente tenemos que darle una respuesta y una de las cosas más importantes que me gusta de estas manifestaciones de los jóvenes es que está llamando a todos los funcionarios que están y a los que vienen a los que vienen aquellos que vienen con el cambio por ejemplo el cambio que ofrece Luis Abinader de instituciones independientes de justicias independientes aquellos funcionarios que vienen que no alberguen esperanza que se le va a proteger con impunidad que no alberguen esperanza que se va a proteger su corrupción con una justicia blindada amañada y arreglada como la tienen esa población es lo que más me gusta de esos jóvenes que están llamando a poner fin ya a lo que es corrupción fin a lo que es impunidad para garantizarle a esos jóvenes y a los niños que vienen un país con mejores condiciones de vida que lo que se va en corrupción lo que se va en robo pueda servir para darnos a nosotros mejor salud para darle a ellos mayor seguridad Bueno, gracias a Fulvio Obreña por su comentario yo quiero ahora antes de que el tiempo se nos eche encima mostrarle acabo de enviar a la table de nosotros dos cosas una fotografía de una invitación que hace el CURNE por primera vez el recinto Gua San Francisco o CURNE como se le conocía hace un un reportaje un documental abarcador de toda su historia de sus 50 años de historia yo quisiera que por favor nos pusieran ahí la imagen en un whatsapp en el chat de Amado José Rosa si en el chat mío para que la gente vea se trata de un documental que se va a presentar en la sala de Ángel Ruiz Bazán exacto de Ángel Ruiz Bazán si ese que está debajo ese ahí puede ampliarlo si ahí está es el documental Recinto CURNE Gua San Francisco 50 años y entonces es una historia de la de la entidad desde el desde el momento de su fundación en 1970 hasta nuestros días pasando por todas las etapas que ha tenido el CURNE y yo pienso que es algo interesante a las 5 de la tarde en el Palacio del Cine se va a presentar para todo el público tengo entendido no creo no sé si si que para todo el mundo pero bueno todo el que llegue temprano va a ver el documental es un documental de una hora y algo y lo y lo otro que envié lo otro que envié que es un video que no no lo veo ahí pero bueno ok ahí está el video es la el de el corredor histórico del CURNE es un conjunto de fotografías que ilustran lo que ha sido la evolución del centro universitario regional del nordeste CURNE hasta convertirse en recinto o a San Francisco y en sus momentos actuales corredor histórico del CURNE durante la celebración de este ahí están ahí están las fotografías que ilustran como fuimos evolucionando en el tiempo esta grandiosa universidad franco-macorizana porque hay que decirlo es nuestra así es el CURNE el CURNE el CURNE el recinto o a San Francisco tiene más más alumnos que la más grande universidad de este país exceptuando por supuesto la UAS tiene cerca de 20.000 estudiantes exacto tiene cerca de 20.000 lo que convierte es el más grande después de la UAS lo que convierte a San Francisco de Macorís en un centro de educación convierte a San Francisco de Macorís en un centro de educación en una ciudad universitaria junto con lo que es la universidad nordestana también que hace sus grandes aportes y otra cosa es el giro que se le ha dado en la investigación a la universidad CURNE así es que es muy importante para ofrecer soluciones a problemáticas sociales tanto locales como nacionales pero yo le voy a pedir ya al final en el mismo chat hay una foto que no me pusieron a los muchachos del mato vamos a ver vamos a ver la foto una foto que está antes de la última que mandé del te vas a caer del CURNE al chat al chat de Amado en la table en un whatsapp si como no le queda linda la cartera el chamo con cartera nuestro coordinador señores es que hoy es viernes yo estaba mirándolo también bueno gracias por la foto él es nuestro coordinador señores ese es si ese es la avispa de aquí es un hombre con pilas nuevas todo el tiempo porque él tiene un sistema que la recarga ese es Israel Puente un venezolano que nos hemos endosado adueñado exacto aquí en esta empresa y sobre todo en nuestro programa un magnífico ser humano así es que gracias Israel por estar siempre con nosotros acá entonces vamos entonces a continuar con el whatsapp ahora con Víctor Ureña que dice lo siguiente señores se están poniendo al presidente a hablar mentira más de lo mismo engaño y más engaño y manda un vídeo de la avenida circunvalación Juan Paredes Pacheco el profesor dice deuda pública 39.5 del PIB 2004 32 en el 32.5 en el 2012 y en el 2020 50.5 del PIB bono soberano en el 2004 500 millones de dólares en el 2012 2.100 millones de dólares y en el 2020 18.000 millones de dólares buena comparativa no sé si los datos son ciertos son ciertos los datos bien el 4903 nos manda esto de la dictadura del PLD hay que tener cuenta porque a veces hay gente que se sale de control él manda un vídeo me parece de la manifestación de ayer y el deber de las autoridades es poner el orden cualquier pequeño incidente que se pudo presentar Esther Vargas dice buen día discurso bien redactado muy bien presentado el único pequeño error es que hicieron un copy-pate del discurso de otro país con resultados muy diferentes al nuestro que me diga el presidente dónde queda ese maravilloso país para ver si puedo mudarme para allá dice Esther bienvenida Hidalgo dice estimada Carolina no tengo nada que opinar sobre el rendición sobre el discurso de rendición de cuentas porque sencillamente no lo vi dice ella buenos días gracias bienvenida Castillo de Vistelvalles nos manda esta foto que se hizo viral de la militar y de los militares que estaban entregando pero que flores tan preciosas flores y banderas a los manifestantes que llegaban a la plaza hermosa militar decía un amigo bueno que sigan manifestándose cuántas mujeres bellas decía él cuánta cuánta salud Jorge Luis dice lo siguiente pedimos democracia pero le pedimos a Estados Unidos a través de la OEA que certifique lo que pasó en las elecciones hay que revisarnos dice Jorge Luis él dice por la intervención será Ramón Vistalvalle muchas bendiciones para todo estoy de acuerdo con el padre dice Ramón muchas gracias Ramón María Durán desde Queens New York dice buenos días mi pueblo hay rendición de cuentos de dañino buenos días y parecer un cambio radical porque ninguna institución funciona todas están podrida ese congreso hay que romperlo completo dice María el 5554 dice dice lo siguiente él nos estaba llamando insistentemente y le decíamos que nos llamara de manera directa dice saludos ese programa deben de mejorarlo dice como un hombre que es de Dios se expresa de esa manera señores por Dios con respeto a la señora a lo que el padre hacía como dice él yo tengo los pies sobre la tierra yo no soy teólogo como una personalidad se le botó la sopa a la doña porque era un plato ya un ejemplo de lo que tiene que morir saber si dan café berlina nos escribió que no lo habíamos saltado dice yeryan dónde estás dónde estás el lunes viene yeryan 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 dice buenos días en la alcaldía el cambio va como es buenos días en la alcaldía el cambio va mi levis alcaldesa como y nos manda una imagen de un sondeo del diario acento dice considera usted que los ocho años del presidente danilo medina han sido positivo según este sondeo de acento el 65% dice que sí y el 34% y todavía ¿de qué año es eso? vamos a ver todavía sigue con esos números ahorita gana con un 68% también chequea el año a ver dice mira el pulvio Alberto Cabrera dice esta es la mujer del caso que tú estabas hablando que se murió la señora cuidado con la foto cuidado con la foto que vamos a quitarla sí sáquelo del aire sáquelo del aire please ok ok entonces ya aquí no tenemos más whatsapp terminamos con los mensajes de los amigos televidentes amado nosotros hemos terminado ya terminamos son las 10 ay mi madre este programa se fue tan rápido sí 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 bueno señores gracias por haber estado con nosotros en este último programa de la semana ya regresaremos el lunes pasen un magnífico feliz fin de semana así es un fin de semana magnífico y un gran viernes a ustedes mis amigos feliz día feliz fin de semana feliz fin de semana de mañana de mañana de mañana ¡Gracias!